si ya dominamos esto ahora vamos al segundo movimiento que es la primera división del pulso dividir es como duplicar si estoy haciendo aquí 1 ahora voy a hacer 2 este es el pulso a este tata vamos a digamos a identificarlo con una palabra bisílaba o sea de dos sílabas cuyo acento esté en la penúltima sílaba entonces yo puedo decir casa, cama, perro, uva, silla, mesa conga, etc salsa, etc pero esas palabras no están relacionadas con el movimiento corporal que es lo que nos interesa entonces vamos a conjugar el verbo correr en primera persona yo corro, 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 corro miren que yo llevo el pulso acá ¿cierto? acá y aquí digo, corro, corro entonces estoy haciendo una independencia ya ¿cierto? corro, corro todo esto es coordinación motriz ¿ok? lo llevamos al instrumento con abiertos abiertos este golpe es abierto así en la punta así, miren, así ¿ok? ustedes lo van buscando reboto, toco reboto, abierto no lo vayan a hacer así porque les suena más cerrado ¿ok? si no, abierto esto es lo que más suena ¿ok? entonces al llevar este movimiento de corro va a sonar así corro, corro, corro ¿ok? corro, corro, corro ¿ahora voy? voy, 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 voy ahora corro corro, corro corro entonces tratemos de rezar rezar en música es voy, voy, voy ahora corro, corro que coincida sincrónicamente lo que digo con lo que ejecuto corro, corro, corro ¿ok? bien, esto es lo que les estoy compartiendo es como lo fundamental en el estudio del ritmo musical vamos a tratar de combinar ahora la primera el pulso con la primera división es decir si yo el pulso lo tengo acá voy, voy y la primera división es corro, corro al yo hacer voy y corro me va a sonar voy, corro voy, corro voy con la derecha empezamos voy ahora repito aquí corro con la derecha izquierda entonces voy a hacerlo continuamente un, dos, tres y voy, corro voy, corro voy, corro vamos a tratar de no alzar las manos los brazos sino aquí quietecito voy, corro voy, corro voy corro, voy corro, voy corro, voy corro, voy ¿ok? corro, voy corro, voy ¿listos? entonces ya tenemos estos patrones rítmicos entonces estamos afianzando el sentido rítmico ahora vamos a pasar a la técnica de las tumbadoras hay muchas técnicas ¿ok? pero las básicas donde apuntamos es a tocar una base esa base también le llaman marcha le llaman también tumbao o mazacote bueno estos son términos populares cubanos y esas son cosas pero lo que quiero decir es que es como como una estructura ¿no? un movimiento ritmo percusivo que fluye ¿no sé? como una base cuando el combate a mí me dicen una base trote entonces esto es una base esto es una base ¿cierto? cuando yo hago esas son variaciones o sea que varío ¿ok? por ahora vamos a hacer una marcha o base sencilla bien entonces existen muchas formas de tocar la tumbadora ¿ok? para eso vamos a utilizar unos códigos que se inventó un percusionista que aún vive ¿sí? le dicen changuito tocó con los bam bam etcétera cubano bien entonces miren acá mano izquierda mano izquierda vamos a utilizar esta parte de aquí que en inglés le llaman heel ¿cierto? y esta parte de aquí en inglés le llaman fingertips por si acaso la encuentran en algunos libros pero en español vamos a llamarle punta punta o sea P ¿no? y esto él lo denominó con un código U ¿ok? bien entonces esta U la mano estamos relajados antes de tocar siempre tratemos de hacer como un calentamiento entonces los músicos ¿qué hacemos? pues rápidamente pues movemos las extremidades superiores hacemos un ejercicio así calentamos etcétera pero bueno en este momento quiero concentrarme un poco más en esto pero para que lo tengamos en cuenta a la hora de tocar y de practicar bien porque nos puede causar lesiones esa es la razón entonces miren acá tenemos el brazo acá ¿cierto? la mano sobre el parche del quinto de la tumbadora entonces vamos a tratar de hacer aquí ¿cierto? un movimiento así es como también le llaman un fondeo o un bajeo ¿cierto? así estos golpes son como fantasmas fantasmas o sea que son un poco indefinidos ¿cierto? miren acá entonces se oye como un bajo ahí ¿cierto? acá miren el brazo está ahí la mano es recta y tratamos de hacer aquí como una cavidad acústica entonces tocamos así ¿cierto? a esto vamos a llamarle U entonces como ya sabemos hacer pulso a ese pulso vamos a asociarlo con una figura de duración que le vamos a llamar la negra la cuarta parte de la unidad es esto así U U U U U dos tres cuatro U lento vamos a hacerlo lento sin correr ¿ok? lento por ahora U ¿cierto? bien este golpe aquí ahí ahí ¿cierto? bueno entonces vamos a hacerlo varias veces muchas repeticiones hasta que les vaya saliendo pues el sonido ¿cierto? bueno seguimos el segundo golpe como les comenté lo vamos a hacer con la punta de los dedos entonces así miren vamos a tratar de que un sonido como quemado así como seco ¿no? ¿cierto? cuando uno le dice ven 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 la punta acá ¿cierto? con las pues con las yemas no con las falanges ¿no? sino con las yemas acá ¿cierto? entonces traten de ir buscando la sonoridad que suene bien veces clara esto limpio entonces tenemos acá el brazo ahí el tecito no vayan a hacer esto así no vayan a hacer esto así sino el tecito sacar varias veces entonces trabajemos por ahora con el pulso de negra que es voy 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 varias veces tranquilas y tranquilas que bueno la cuca no es un instrumento fácil ¿no? pero cuando ya lo dominemos y toquemos van a ver la felicidad que nos da tocar son la salsa pues bueno listo entonces ya tenemos dos golpes U y P entonces ahora vamos a hacer U E o sea con blanco con negras ¿no? U P combinamos U P U P U P U P P U Hacemos varias repeticiones y vamos ahí pues acostumbrando la manito traten de tocarlo un poquito fuerte para sacar el sonido si se ven ya pues en alguna dificultad paramos etc entonces llevamos de los cuatro golpes básicos llevamos dos la mitad el otro ya lo conocemos que es este abierto ¿cierto? ya lo conocemos A abierto A en inglés lo van a conocer como open ¿verdad? open de abierto el golpe más difícil de tocar la tumbadora es este miren este este golpe recibe varios nombres uno en inglés lo van a conocer como slap slap otro le dirán seco otro le dirán quemado otro le dirán galleta eso los códigos no hay unificación pero en fin entonces tenemos cuatro códigos para hacer la marcha o el tumbao en el género del son ¿ok?